no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hey chicos cómo están bienvenidos al canal de youtube de de un solo tv gracias por suscribirse y darle like si les gustan los vídeos que vamos a estar posteando para ustedes hoy en esta ocasión nos vamos a dirigir hasta un lugar que nos han recomendado muchísimo se llama mais burger son las mejores hamburguesas según lo que nos han dicho vamos a probarlas las mejores hamburguesas de el salvador tienen sabores increíbles una monstruosidad de queso papas fritas unas salsas y aderezos increíbles entonces vamos a estar los probando en este vídeo vamos a compartir con ustedes también lugares interesantes para visitar y uno de ellos uno de esos lugares es más burger así que vamos al vídeo de este día acá en el salvador bueno y ya nos dirigimos hacia mike's burger como les comentaba es una de las ventas de hamburguesas más famosas de san salvador y vamos a probar qué tal y las especialidades que tienen que parece vamos entonces vamos a ver Ok, ya llegamos a Mais Burger y vamos a probar las famosas hamburguesas con el sabor delicioso que tienen. Vamos a ver entonces qué es lo que nos tienen preparados este día. ¿Cuál es la hamburguesa que le recomienda a la gente a alguien que trae bastante hambre? Es el amostro. ¿Cuál sería? Es esta, una libra de carne, mucho tocino, mucho queso, mucho guacamole. Y alguien digamos que no trae mucha hambre y que quiere papitas fritas o algo por el estilo. Ahí están las papas locas. Eso no son las papas, le trae salsa rosada, queso cheddar, queso rallado, tocino. Perfecto. La recomendación entonces para que la gente se venga a Mais Burger a disfrutar de estas deliciosas hamburguesas. Así a los salvadoreños, ¿por dónde están ubicados? Bueno, referencia aquí en frente al típico Margot de la Plaza Merliot. Bueno, estamos a tres cuadras entonces de la Plaza Merliot y la recomendación es para que se vengan acá a Mais Burger. Hemos tenido buenas recomendaciones, ya van dos personas que nos han dicho que acá en Mais Burger las hamburguesas son riquísimas. Entonces vamos a probar si eso es cierto y vamos a ver de qué tamaño son las hamburguesas, los precios ya ustedes los pudieron ver en el menú. Y bueno, vamos a comer entonces. Vamos a comer. Música Música Bueno y acabo de comerme mi hamburguesa, la verdad es que estaba deliciosa, desde la salsa, las papas fritas, yo en ese caso pedí una hamburguesa con una especialidad de quesos, también tenía tocino, la torta de la hamburguesa, la verdad todo súper delicioso, ya les voy a mostrar como quedó mi plato, y Uri sigue comiendo prácticamente a esta hora, dos horas después, todavía lleva la mitad de la hamburguesa, para que ustedes se hagan una idea de lo grande que son estas hamburguesas, y nos comentaba la persona que nos atendió que la hamburguesa más grande se llama Monstruo Burger, es una hamburguesa que tiene carne, tiene tocino, tiene cerdo según entiendo, tiene también la torta de la hamburguesa, y es el doble del tamaño de las hamburguesas que nosotros vimos o que están viendo en este video, entonces esta Monstruo Burger generalmente se comparte entre dos personas, porque una persona no se le alcanza a comer, es insuficiente una sola persona, tiene que ser dos personas comiendo esta hamburguesa para que puedan llenarse, vamos a seguir conociendo un poco acá de Max Burger y de los sabores deliciosos que tienen ellos acá en su establecimiento. Bueno, ya terminamos de comer las hamburguesas, acá hay Max Burger, y podemos certificar el sabor de ella, ¿sí o no? Riquísimo. ¿Cuál es la especialidad que pediste tú para recomendársela a la gente? Toro Blue. ¿Qué tenía? Hongos, queso cheddar, un cuarto de carne, lechuga, incluye unas papas que son riquísimas, a mí me encantan, me ha encantado, y una limonada. Y lo bueno, o lo mejor de todo, es que puedes pedir las papas también, si a ti te gustan los aros de cebolla, los puedes pedir en esa especialidad también. Entonces, súper recomendado el video de esta noche, les invito a que se suscriban si les gusta, que le puedan dar like, manita arriba, si les gusta este video, si les gusta nuestro canal también, acá en el canal de De Un Solo. Chao. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Gracias.